La diferencia es que normalmente la gente aconseja, pero no hace, sobre qué sucede en una crisis, qué se hace, qué no se hace, y justo ahora que la mitad. El 77% de los consultados, de la gente que ha participado en nuestro estudio, que ha sido entre 112 empresas, nos han dicho que o perciben que estamos dentro de una crisis o que está cerca. Es destacable que hay sectores como alimentación, cierta parte de lujo, sanidad, etc., que no perciben tanto esta situación. Nos hemos encontrado que las empresas suelen ir por un camino, no el camino más fácil, pero quizá el camino que se ve una relación causa-efecto más clara, que es la reducción de personal y la reducción de gastos generales. Y eso es un error, como aparece en el estudio. ¿Por qué? Porque al final esas cosas no consiguen darle la vuelta a una cuenta de resultados cuando estamos en una situación un poco crítica. El estudio nos dice claramente que las soluciones que emplean, los que mejor lo hacen, las mejores prácticas, trabajan mucho más por la eliminación de clientes, productos y unidades de negocio no rentables. Es bastante habitual. De hecho, nuestros estudios dicen que en torno al 20 o 30% de nuestros clientes no son rentables. Entonces, eso añadido a que siempre hay unidades de negocio que no son tan positivas como otras, pues nos llevan a que tenemos una oportunidad de mejora más allá de lo que es el puro recorte de costes de personal y de gastos generales.